Sí, pero hay que hacer buenos detalles. Lo vamos a colocar en esa esquina. Venga, rapidísimo. Venga, va. Venga, muy rápido. Primero haremos sin bote. A ver qué tal sale. Vamos a intentar usar los pies. A ver que tenemos los pies abajo y la mano tranquila. Todo el mundo tiene la mano, ¿no? Vale, pues hay veces que no lo tenemos tan miedo cuando jugamos. Muy fácil. Vamos a intentar mirarme los pies, ¿vale? Como nos movemos hacia la derecha, haremos derecha adentro, izquierda adentro, derecha afuera, izquierda afuera, ¿vale? Con el balón en el centro, tan rápido como pueda. Y cuando lleguemos aquí, un solo bote. ¿Me dejas el balón, por favor? Gracias. Un solo bote. Yo estoy trabajando y cuando llevo aquí por medio tengo que tirarlo derecha, izquierda y me levanto, ¿vale?